Hola, hoy vamos a reciclar utilizando una caja de leche y lo vamos a convertir en un monedero, como este. Bien, vamos a ver cómo se realiza. Los materiales que vamos a necesitar son una caja de leche, una caja de leche, resistol en barra, engrapadora o abrochadora, tijeras y papel para forrar nuestro monedero. Lo primero que vamos a hacer es desdoblar nuestra caja de esta forma. También le vamos a quitar los dobleces de la parte inferior y lo vamos a aplastar. De esta manera. Con las tijeras lo que vamos a hacer es cortar las puntas del lado superior e inferior. Bien, ya lo tenemos de esta forma, abierto de los dos lados. Ahora lo que vamos a hacer es invertir este doblez llevándolo a la parte de adentro. De esta manera. Haremos lo mismo del otro lado. Y nos queda de esta forma. Bien, ahora, si tu caja consta con esta tapa rosca, lo que vas a hacer es dejarla en la parte inferior, boca abajo. Y vamos a doblar un poco más de la mitad. De esta forma. Y con la ayuda de las tijeras vamos a marcar bien el doblez. Una vez marcado, vamos a tomar la parte superior y lo vamos a doblar hacia abajo, marcando también el doblez. Bien, desdoblamos y a continuación lo que vamos a hacer es cortar con nuestras tijeras, únicamente dejando esta cara. Cortamos por acá, del otro lado, hasta el doblez. Y vamos a cortar de esta forma. Bien, y únicamente nos ha quedado esta cara. Bien, volvemos a voltear y vamos a doblar marcando este pequeño círculo. Una vez marcado con ayuda de las tijeras, lo vamos a recortar. Una vez recortado el círculo, esto nos ayudará a poder cerrar nuestro monedero con ayuda de la tapa rosca. De esta forma. Bien, lo pueden dejar así o, si gustan, ahora lo que vamos a hacer es tomar nuestro papel de regalo y lo vamos a forrar todos los lados. Bien, incluyendo este lado de la tapa. Una vez terminado forrado, nos queda de esta manera. Bien, ahora vamos a volverlo a doblar en la forma inicial. De esta forma. Y lo que vamos a hacer con nuestra engrapadora es sujetar estas dos caras. De esta forma. Bien, y ya nos queda nuestro monedero. Cerramos y lo sujetamos con la tapa. Y bueno amigos, ya hemos terminado lo que es nuestro monedero. Pueden hacer los diseños que ustedes quieran dependiendo del papel de regalo. Bueno, espero que les haya gustado. No olviden suscribirse al canal, comentar y dejar un like. Nos vemos hasta la próxima. Bye. Chau.